Remanente del sistema anticiclónico o canal de alta presión, mantendrán un tiempo muy caloroso y una alta humedad relativa que estará provocando un ambiente bochornoso, detectó la Dirección de Protección Civil en Quintana Roo. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional informó que se prevé que dentro de las próximas horas, un canal de baja presión en el sureste avance hacia la península propiciando algunas lluvias durante la noche de mañana, de tal forma que la temperatura máxima podría superar los 35 grados, aunque la sensación térmica será de 38 grados centígrados en el día y durante la noche la temperatura mínima llegará a los 20 grados centígrados. Sin embargo, los vientos alcanzarán los 40 kilómetros por hora, por lo que se prevé una noche relativamente fresca.